Esta beta de la matanza de Texas trae dos bandos, las víctimas y la familia feliz, que son muy monos. En este vídeo me enfrento como leatherface a cuatro víctimas, pero dos de ellas igual os resultan familiares. Espero que os guste la partida y la disfrutéis. Pero antes toca momento de sponsor, World of Warships, un juego multijugador de temática naval gratis, gratis. Se acabó ser el currito al que le toca encargarse del mantenimiento del barco. Ahora tú eres el que lo dirige. Aprende a liderar de la mejor forma posible para acabar con todos los enemigos que encuentres. Los barcos de este juego están diseñados con planos reales del siglo XX, así que los navíos que vas a usar son muy reales. Tienes cuatro clases de barcos para elegir. Destructores, acorazados, portaaviones y cruceros. Cada uno tiene su propio estilo de juego, así que elige el que más te guste. Hay más de 500 barcos históricos que podrás usar repartidos en 11 naciones diferentes. ¿Qué naciones hay? Pues no sé, ¿te suena a la nación de España? Además que puedes personalizar tus propias naves como más te guste. Si nunca has jugado, clica en el enlace que te dejo ahora mismo en la descripción y que estás viendo en pantalla, porque te vas a llevar un paquete de inicio valorado en 25€. Este paquete de inicio incluye 500 doblones, 7 días de premium para tu cuenta, 2 millones de créditos, un barco de tier 4 y 6 puntos de habilidad para un comandante. Así que ve al enlace de la descripción y juega ya mismo. Y de nuevo, muchas gracias a World of Warships por patrocinar este espacio. Vale, como Leatherface empezamos directamente teniendo que ir para abajo. Espero que enciendan el generador los de arriba, tú. Si no, lo enciendo yo. Espero que enciendan el generador, tú. Que si no, lo enciendo yo. Me encanta este bicho. Se lo ha apagado. Vale. Lo primero de todo, yo creo que vamos a ir por aquí. Para romper los obstáculos, ¿verdad? Tiene pinta. ¡Ole, ole, ole! Destruir. Estos obstáculos los rompemos para los nuestros, por si acaso. El del fondo, espero que se esconda. Voy a destruir, voy a destruir esto. Vale. ¡Hola, buenas tardes! A chuparla. Me encanta como se golpea en la cabeza, ¿eh? Vaya puta hostia la acabo de meter. Dios santo, chaval. Están aquí todos. ¿Qué hacen? Destruye esto. Destruye, destruye. Hay alguien dentro de ese baúl, ¿verdad? ¿O estoy yo tarao? ¿A qué? ¿Alguien? Ah, pues no. Casi. Sé que hay alguien en los pollos, detrás. Hay alguien por aquí en los pollos. Ah, bueno, pero hay una puerta. Se puede haber ido. Ay, qué pena. Se pone triste porque no lo se encuentra. Qué pena. Eso no lo ha hecho antes. Se pone triste porque no lo se encuentra, tú. El ruido de la víctima. Esos que han abierto, ¿no? Entiendo. Se han fadado. Oh, shit. Hola, hermano. Voy a chapar esto. Ah, vale. Que hay alguien al otro lado. Que esto no lo puedo cerrar. Pero aquí hay alguien, ¿eh? Voy a chapar esto. Han tardado en bajar, así que voy a dar por hecho que han encendido el generador. Coño, este es el de la mano. Vale, este es el que tiene que encontrarlos. Este. Este los encuentra. Oh. Oh, hey, 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 hey. A mi hermano no lo toques, hija de puta. ¿Dónde está? ¿Dónde está, hermano? ¿Dónde está? Lo han dado al Yayo. Ah, claro que no puedo romperlo. Vale, vamos a ir para arriba. Porque ahora mismo esta peña está por arriba, ¿eh? ¿Puedo bloquear? Sí. Vale. Ahora mismo hay alguien por aquí fuera. Coño, qué susto. Ay, no, coño. Pero no quites el candado, chavalito. Soy imbécil. Vale. Va a bloquear. Ah, bueno, pero... Ah, que el candado es doble. Ok. Está apagado el generador. Vaya peña. Vaya peña. Pero apagadísimo que está. Vaya peña. Buenas tardes. No, 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 no. Ya te has tirado. Ahora ven. ¡Horre! ¿A qué me estoy llevando por delante? Oh, oh. Ozo. Sircholos. F, Sircholos. El abuelo está en peligro. El que está en peligro es este. El que está en peligro es ese. ¡Corre, chaval! ¡Corre! ¡Qué puto miedo, tío, ser este! ¡A chuparla! Lo siento, chaval. Joder, qué lástima. ¡Ah! Loco, literal podrían coger e irse por la puerta delantera. Literal. Está apagado el generador. O sea, no han hecho nada. Vale. Vamos a encenderlo, anda. Ya que no lo hacen estos, lo hago yo. Para un trabajo que tienen. Bueno. Vamos a darle sangre a un día. Dios, está como demasiado alto el sonido de la motosierra. A mí me encanta. Vamos al rollo. A mí me flipa, ¿eh? Vale. Lo bueno es que sabemos que podemos abrir y cerrar con el candado, tío. Eso está guay. Realmente, digo, se han tirado por la ventana. Ya se pueden ir por la ventana, si quieren. Perdón, abuelo. Está observando unas cosas. Perdón, Yayo. Lo siento, ¿eh? Joder, te iba a matar, chaval. Come, Yayo, come. Vale. Ahora es cuando van a empezar a quedarse paraditos. Aquí lo hace otra cosa. Grita, Yayo, grita. Ah, están bien. Están parados, están parados. Están parados, están parados. Blocker. O sea, realmente el mayor peligro que puede haber es que haya alguien ahí golpeando el motor y lo apagan. Y se pidan. Corre, corre, que voy. Al abuelo no se le toca. ¿Qué va? Al abuelo no se le toca. Está al fondo de la izquierda, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! ¿Has sido tú? Ah, pues igual sí. ¿Qué tal, cómo estamos? Buenas tarde. Buenas tarde. No huyas. Vamos a hablar. Dejad ya, Yayo. ¿Yo puedo saltar la ventana? No sé si puedo. No, no puedo. Vale, pero puedo salir por aquí. No, espera. Por aquí tampoco puedo salir. Juego del macho. A ver, en verdad... No sé por qué estoy abriendo y cerrando. Si la puerta... Ya, el candado ya da igual. No va, ¿no? Está apagado, está apagado el motor. Grita, Yayo, grita. No han encendido tampoco eso. Madre mía, no han hecho nada, cabrón. Pero si está todo abierto. ¿Pero qué estoy haciéndome un uno contra cuatro? O sea, ¿me estoy haciendo un uno contra cuatro? ¿O qué es esto? ¿Pero qué ha hecho esta gente? No ha hecho nada. Si es literal tocar un botón. Vaya, peña. Es que si no electrificas esto, tardan menos. Vale. ¿Ha encendido? Ok. Creo que será Kenny Cranston, ¿verdad? Vale. Eh... Va a buscar. Los pasos que da, ¿eh? Como suenan las pisadas, cabrón. Vale. La posibilidad más básica que tienen para escapar... Yo creo que serían los fusibles, ¿verdad? Yo es lo que usaría si fuesen ellos. Yo usaría los fusibles. Yo usaría los fusibles. ¿Te gusta el juego, Sefi? Sí. Bastante, además. Buenas tardes. ¿Cómo va eso? ¿Quién eres? ¿Legions? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado, Legion? ¡Legions, no! Al botón. ¡Hostias! Espera, que me hago una cuadra. ¡Una cuadra, una cuadra, una cuadra! ¡Me lo pido, me lo pido, me lo pido! ¡Es mío, es mío! ¡Me pido la cuadra! ¡Ole, la cuadra! ¡Ole! Eh, uno para cuatro. Fácil. Let's go. ¡Ah! ¡No! Siempre saludaban. ¡No! Ahora me encenden la motosierre y voy a matar a estos dos mierdas por no haber hecho nada. Joder, he jugado solo. ¡Qué gente! No han encendido el generador, no han encendido las verjas electrificadas, no han hecho nada. Siempre hay estima haciendo cosas más, después de tanto esfuerzo llega ya a las ganas. Por más que mi sudor el resto no lo vea, soy Sephiroth, Sephiroth, baby. Siempre hay estima haciendo cosas más, después de tanto esfuerzo llega ya a las ganas. Tanto tiempo invertido del cual no se enteran. Soy Sephiroth, Sephiroth, baby.